¡Bienvenidos a MakerCamp! ¡Nosotros somos Moon Makers! Probemos este experimento y descubramos algunos secretos asombrosos que se esconden en un vaso de leche. Vamos a crear etiquetas o insignias de plástico con leche para personalizar tus pertenencias. Materiales, leche, vinagre blanco, taza medidora o cucharas, colador, colorante alimenticio, tazones pequeños, Toalla de papel, paso 1. Coloca en el microondas una taza de leche durante 2 minutos. Paso 2. Agrega 4 cucharadas de vinagre blanco y mezcla durante 1 minuto. La mezcla quedará un poco grumosa. Paso 3. Toma un colador para separar los grumos del líquido. El líquido se puede desechar. Lo que estamos viendo es la proteína de la leche que no se mezcla bien con la acidez del vinagre. Por lo tanto, se separan y se acumulan. Paso 4. Ponga de 1 a 2 gotas de colorante para alimentos en un tazón pequeño. Paso 5. Coloque los grumos a uno de los tazones y mézclalos con el colorante para alimentos. Si lo deseas, también puedes agregar algunas lentecuelas o cuencas. Paso 6. Coloca la mezcla sobre una toalla de papel. Amasa la mezcla hasta que quede suave para eliminar el exceso de agua. Paso 7. Una vez que la mezcla tenga forma de masa, puedes comenzar a crear tus etiquetas de plástico para leche. No olvides hacer un agujero con un palillo. ¿Plástico de la leche? Antes de que se inventara el plástico moderno, este tipo de plástico se usaba para hacer cosas como botones, cuentas y bolígrafos. Paso 8. Ahora déjala secar. Por ambos lados. El tiempo dependerá del tamaño de tu insignia. Sabrá que sus insignias están completamente secas y son sólidas y duras. ¿Qué está pasando? ¿Alguna vez escuchaste que la leche está llena de proteínas? Bueno, separamos una proteína llamada caseína de la leche, que es lo que convertimos en plástico. La caseína es un polímero. Si este lo observas de cerca, las moléculas de caseína parecen bolas rizadas de manera irregular, onduladas. El vinagre hace que los rizos irregulares se desplieguen, se estiren y agarran unos a otros. ¡Guau! ¡Increíble! También puedes experimentar con otros colores o formas. ¿Qué les pareció? ¡Me divertí! Sí, me encantó saber más acerca de la ciencia a nuestro alrededor. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!